desde santa fe de la laguna trajimos esta chulada y ahorita vamos a ver para qué es lo que sirve miren para qué curarla vamos a curar con cal y cal y agua para qué ahorita van a ver cómo va a quedar esto miren así es cómo va quedando y esto va a quedar pero si de lujo esto pensé yo que la que esto iba a ser por arriba pero no tiene que bueno ahí está ok que siempre sí por encima porque ya le calamos y se pegan las tortillas y no está curado así vamos a ver si así si queda era así había que curarlo así de esa manera tiene que quedar un poquito más blanco ahí pero bueno la idea es aquí compartirles de que de que desde santa fe la laguna trajimos este comalito así que si pasan por ese bello lugar santa fe la laguna y si hay la oportunidad que compren uno de las cositas que venden por ahí miren nomás pues ahí quedaron las deliciosas quesadillas en este bonito comal compartiéndoles como siempre de las casas bonitas con ese comal desde santa fe la laguna ahí están saludos y gracias por compartir nuestros videos de pausa